Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Tercer Ojo, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Eric y el día de hoy me encuentro con mi compañera Sofía. Hola Eric, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Sofía y el día de hoy les hablaremos sobre Stanley. Así que sin más preámbulos, comenzamos. El universo Marvel se caracteriza por muchas cosas, principalmente por la acción, emoción, emotividad e historia que hay en cada película. Y desde los cómics, Marvel es un universo muy completo que no deja ni un solo cabo suelto. Las películas que han tomado popularidad y una gran posición en la industria cinematográfica de superhéroes. En 2018 aconteció algo que marcó y sigue marcando un parteaguas, un antes y un después en el universo cinematográfico Marvel. Y fue la muerte del creador de Marvel, Stan Lee, quien a los 95 años falleció tras un paro respiratorio e insuficiencia cardíaca. Pero Stan Lee tuvo una gran carrera como editor y escritor de cómics. Pero algo mágico de su carrera eran sus repentinos cameos en las películas. Que por cierto, la primera aparición fue en el 2000 en una película de X-Men y de ahí siguió como una tradición sus cameos. El último cameo que tuvo fue en Endgame, pero ya fue póstumo cuando el Capitán América y Iron Man regresan a buscar la gema del espacio. Pero ahora Disney Plus, en conmemoración a los 100 años que hubiera cumplido Stan Lee, están próximos a estrenar un documental. Esto fue un anuncio en su cuenta oficial de Twitter en diciembre de 2022. Sin embargo, cada vez estamos más cerca de conocer la trayectoria. La trayectoria y también la magia que implicó hacer todo un universo Marvel. Y por supuesto, cómo fue que quise involucrarse en algunas escenas. Además de ser una de las industrias más importantes, ya que de generación en generación, el gusto por los superhéroes se va pasando y sin importar la edad, queremos ver un nuevo estreno. Incluso las plataformas de streaming, Disney Plus en este caso, podremos ver cómo fue que de solo hacer películas, ahora ya tenemos series de tal modo que entenderemos mejor a los personajes en los que Stan Lee trabajó tantos años. El 16 de junio se estrena en la plataforma de Disney este documental, que a mi consideración podría ser importante si queremos entender aún más el MCU. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio, pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí en Tercero. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba Tercerojo Team 4, y en Twitter e Instagram como arroba YoSoyTercerojo. Fue un placer estar con ustedes, mi nombre es Sofía, y junto con mi compañero Eric les agradecemos por escucharnos. Esto fue ANCOP Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.